La semana próxima, el Endacar Urculli nos presentará su propuesta de presupuestos para el año 2014. Nos dirán que son los presupuestos sociales, que son los presupuestos más sociales que puede tener nuestro país. Pero nosotros sabemos que no será así. Una vez más hemos comprobado, por ejemplo, en la reforma fiscal que se ha realizado mirando a la gente que más tiene, a las empresas, y sin querer hacerles más daño, sin querer hacerles casi ni cosquillas. Y así ha quedado la reforma fiscal que nos han presentado, firmada por PNV, Partido Socialista y Partido Popular. Y eso creemos que se va a trasladar a los presupuestos, porque estos presupuestos no serán sociales, no darán respuesta a las personas si no son capaces de responder a los pensionistas que tienen problemas para llegar a final de mes. A las personas que están esperando que les llamen para hacer una intervención en Osakidecha. A los jóvenes que están en búsqueda de su primer empleo y no tienen ningún tipo de oportunidad. Si no contestan a estas preguntas, no serán esos presupuestos sociales. Esos presupuestos sociales que desde Euskal Herria Bildu sí queremos construir, sí queremos llevar hacia adelante. Porque no nos vamos a quedar en la crítica, vamos a hacer aportaciones. Aportaciones a los ingresos, aportaciones para los gastos, porque esa es nuestra actividad, nuestra labor. Nuestra labor como primer grupo de la oposición.